Bueno, es un tema complicado. Es un tema complicado, sí. Comenzó el juicio de Chocobar. Exactamente, comenzó ayer, fue la primera audiencia, pasó a un cuarto intermedio porque el Tribunal de Menores integrado por los jueces Jorge Pizano, Adolfo Calvete y Ariel Apolo. Tiene que resolver un pedido que le hizo la defensa de Chocobar en realidad. Es una cuestión que plantea diciendo Chocobar tiene que ser enjuiciado por un jurado popular. Ya se había rechazado desde Casación, desde distintos tribunales, esta posibilidad, sin embargo, según el abogado Fernando Soto, hay una cuestión que debe definir con respecto a este pedido el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que no le van a hacer lugar. ¿Por qué? Porque convengamos esto, Edith. Chocobar llega a esta instancia porque su conducta fue evaluada por jueces técnicos. A ver, Chocobar está acusado de ser presunto responsable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber cuando el 8 de diciembre de 2017 persiguió y mató a uno de los dos ladrones que había apuñalado hasta dejarlo al borde de la muerte durante un robo a un turista norteamericano. Entonces, ¿qué considera la defensa de Chocobar? Si al policía lo siguen juzgando, la conducta sigue siendo revisada y analizada por jueces técnicos, tiene grandes posibilidades de que lo condenen. Claro. Entonces, pide que su conducta sea evaluada por un jurado popular. Lo que pasa es que en la Ciudad de Buenos Aires... Es que un jurado popular, claro, lo va a favorecer, obviamente, en un caso así. Es claro por qué el pedido de la defensa. Claro. Porque sabe que un jurado popular, la gente, está con Chocobar. Claro, es más, acá donde está en tribunales de Comodoro Pío, donde funciona el Tribunal Oral de Menores, había mucha gente, muchos que fueron víctimas de delito, también había integrantes de las fuerzas policiales. Pero ¿sabés lo que pasa, Adit? Acá la cuestión es que en la Ciudad de Buenos Aires no está el juicio por jurados. Claro. Si el hecho de... Claro, no lo pueden hacer. ...de Chocobar hubiera ocurrido del otro lado del Riachuelo, del otro lado de la General Paz, seguramente hubiera sido sometido a juicio por un jurado popular, como pasó con el carnicero de Zárate, como pasó con Lino Villar Cataldo, el médico que había baleado y matado a un ladrón que intentó saltarlo ahí en la zona de Loma Hermosa, esos fueron absueltos. Entonces, se busca eso, pero no va a ser posible, y la audiencia va a continuar, el juicio va a continuar el próximo 21 de octubre, ya con la posibilidad de que Chocobar preste declaración indagatoria. También hay un menor acusado, que es el cómplice del ladrón que había matado Chocobar y que fue quien, con Juan Pablo Kukoc, había apuñalado a este turista norteamericano. Sí. Y te quiero dar... Pará, te quiero decir esto. Muchas personas linkean justamente este caso con respecto a lo que pasó ahí muy cerca del Malva, cuando tres policías intentaron detener a una persona que no estaba en su sano juicio, lamentablemente terminó con la vida del policía y también con la persona que atacó con un cuchillo. Eso pasó en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que veo es que la policía no está preparada en ese caso, porque tres personas no pudieron parar a una persona que no estaba, que estaba con un cuchillo. Ellos lo que dicen es que... Falta como preparación policial. O sea, yo me pregunto, ¿cómo salen a la calle esos profesionales? ¿Están realmente preparados para...? Algo de eso hay, pero en el caso de Roldán no. Lo que pasó con Roldán... El caso de Roldán, claro, que lamentablemente terminó con su vida. Pero yo me pregunto, tres personas... En el caso de Chocobar también, ¿están realmente preparados? Cuando dicen, sacamos 10.000 efectivos a la calle a cuidar a la gente. Para mí son casos distintos. ¿Cuál es la preparación? Sí, son casos distintos, pero en este caso, lo que lo linkeaba la gente diciendo, ya tiene tanto miedo el personal policial que no saben cómo actuar. Porque tienen miedo a lo que se le viene después. ¿Me entendés? Un poco. Porque miraba... O sea, linkean, linkean el caso. Son casos distintos, pero se linkean. O sea, mira Chocobar cómo terminó por actuar como debería haber actuado. Y los tres policías no saben cómo actuar ante una persona, cómo, 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 eh, 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 digamos, eh, eh, no digo, ultimar, no me sale la palabra, eh, cómo intentar, eh... Reducirlo. Reducir a esa persona. Evidentemente, esos tres policías, lamentablemente, no estaban preparados para... Eran tres personas para reducir a uno. Y no pudieron hacerlo. El tema de Roldán es distinto, ¿por qué? Porque siempre se tiene en la vista a Chocobar, por el tema de que vos mencionabas, de no disparar. Y no terminó como él, siendo sometido a juicio oral. El caso de Roldán, te la hago, eh, te lo defino brevemente. Lo que se hizo fue tratar de preservar la vida de él, eh, la persona que estaba enajenada, que no era un ladrón. Claro. Que no era un ladrón, como el caso de Chocobar. Y además preservar la vida de aquellas personas que estaban tomando algo... Cerca. ...en las mesas, ahí, este, a pocos metros... Pero no lo pudieron reducir. Esa, era, esa, no lo pudieron reducir. Eso fue, me parece como, esta falta de, 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 de conocimiento, de cómo actuar en las calles, me da la sensación a mí. Digo, ¿cómo puede ser que tres personas no pudieron reducir a una? En el caso de Chocobar, también habla de un poco de, 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 de no... Bueno, en el caso de él, es exceso de, de, de su labor. Sí, lo están cuestionando. Incumplimiento del deber. Incumplimiento, claro. Exceso de cumplimiento del deber.